La que paga ganar, 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 la sacencia. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A SuperGiros llega la camillonaria de Colombia. Cada 5 minutos gana hasta 462 millones de pesos. Para que Giros cuando hay SuperGiros. Y a Colombia llegó Raspa y listo. la manera más fácil de hacerte millonario. Son más de 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo. Autoriza Coljuegos. Este es el sorteo 3924 de La Fantástica, autorizado por Du Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Du Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 17-19. Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres citas. Visita a tus supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe. Disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones vigilado y controlado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. que es la número 6. En la segunda balota tenemos el número 5. Nuestra tercera balota es la número 3. en la cuarta y última balota. El número 4. 65-34. 65-34 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 22 de julio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña La Fantástica desde Cartagena, capital del departamento de Bolívar. Ahora en la red de puntos supergiros juega Baloto y Baloto Revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años. Nosotros nos vemos mañana a la 1 de la tarde en nuestro próximo sorteo La Fantástica a la que va a ganar. Feliz noche.